Tres segundos, dos segundos, se la tiene que jugar Poza, Poza, Poza... Van a hablar los árbitros de si la dan o no la dan. Vamos a ver si vale, pero ha sido un canastón tremendo de un talento indescifrable como es Neil Poza. Vale, 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 el triple de Neil Poza para darle la vuelta al marcador. Finaliza el primer cuarto. Neil Poza buscando atacar el aro, el lanzamiento de Poza. No debe sorprender a nadie. A Neil Poza le encantan los partidos grandes. Para Bermejo, Bermejo que está generando ya problemas. Ahora es Guillem Liu. El triple de Poza frontal. ¡Gracias! ¡Nil, partidos grandes! ¡Poza! Nil Poza, Nil Poza a correr, se frena. Nil Poza, canasta, 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 canasta de Nil Poza. Son para Poza, va muy crecido Nil Poza. Poza, Poza para dentro, Poza al pase. ¡Fantástico, Nil Poza! Aprovecha el regalo Mere Vashvili. Maxi Poza. Maxi Poza. Maxi Vox, Maxi Poza. Nil Poza, la penetración, el tiro que no va a entrar, el rebote para Poza. Canasta de Nil Poza. Muy bien el balón, jugar un poco de point center. A ver, el triple de Juventud, dentro. El primer triple del partido para Nil Poza, que abre la lata. Carisma, ¿eh? Carismático, muy carismático, Nil Poza. El tiro de Nil Poza, ese es su juego, Mar. El triple de Nil Poza. Tenía que aparecer en la peña, el jugón, Nil Poza. En participación de Belgrado está Luka Pavlovich, hijo de Sasha Pavlovich. Casi nada, casi nada. Mira, 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 qué canastón acaba de inventarse Nil Poza. Tirando ahí de recursos de talento. Intentaba levantar ahí su compañero. Poza desde aquí, desde aquí, desde aquí. Madre mía. Y rango ilimitado, Nil Poza. Empieza esta segunda mitad y empieza con un primer triple de Nil Poza. Bueno. Que acaba dentro, triple de Nil Poza para empezar. Crear problemas también en defensa para taponar si es que hay penetraciones. Y ahora el triple, ahora el triple, ahora el triple, ahora el triple. Es un enchufador nato, Nil Poza. Pues dos triples de Nil Poza se vayan a los 10 puntos en este segundo tiempo. Gracias. 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 Gracias.